Amigos, ¿cómo están? Narraciones Cry, HPTV Internacional, saludándolos con gusto con la tercia de rudos, la tercia malvada de la lucha estelar. ¿Cómo se sintieron en la arena Bomba Santa Fe? Ha estado un... bueno, sí estuvo lleno prácticamente la función y la gente reaccionó ante ustedes. ¿Cómo se sintieron en esta gran lucha? Bueno, yo creo que el buen luchador, en cualquier lugar que vayamos, ya sea una arena de gran prestigio o un local, para mí la palabra molero no existe porque el luchador profesional tiene que demostrar su calidad arriba de un ring, sea donde se presente, esa es la calidad, la escuela que yo tengo. Y de verdad, pues, nos sentimos muy bien, pero queremos... queremos la demostración de que la experiencia de Cosaco loco, un rudo nato, un rudo completo, carisma y rudeza de mimo. Y a lo mejor no, pues, estoy muy enfocado en la lucha atrás de lona, me movimos para la vega y todo, pero tuvimos unos rivales que hoy nos ganaron, quién sabe por qué, pero bueno, desde aquí sale una oportunidad, ¿no? Una oportunidad, le exigimos, queremos los campeonatos que traen los de Colesión Morelos, porque los campeonatos hicieron para exponerlos, para demostrar tu calidad. Y hoy yo creo que dimos un gran sabor de boca en lucha entre llaveo y contra llaveo, rudeza, golpes verdaderos, golpes exactos, y yo creo que eso es lo que nos marca la diferencia. ¿Realmente, pues, dentro de esta gran lucha, pues, termina, como ya lo comentabas, termina bastante, bastante caliente la lucha, y los tres, lo que vimos, fue que pidieron esa oportunidad por los campeonatos? No, nada más con ellos, los pedimos, bueno, porque era una porquiza extrema, no me gusta mucho la lucha extrema, pero bueno, estamos prisos para cualquier luchador, para cualquier tercia, yo creo que, yo por lo regular no me gusta luego andar en tercia con quien me pongan lucho, y a donde me presente el rival, se trae cualidades, me encanta más. La lucha libre no es un sillazo, la lucha libre para mí no, todo es vuelo, ni todo son raquetazos, ¿no? Es lucha libre y, pues, bueno, estoy preparado para cualquier rival. Vimos también que tenías un pique, tú también con Mister Oriente, después, este, ¿cómo, cómo, cómo fue? Bueno, realmente, ¿hay una rivalidad desde atrás? Mira, no, lo que pasa es que tú sabes que aquí en la lucha libre, pues, realmente te calientas, ¿no? Entonces, este, afortunadamente, bueno, pues, es un buen compañero, pero, pues, creo que la experiencia se ve, yo no todavía rebasado de él, digo, es un buen compañero, pero yo creo que todavía le necesita para echarle más galleta. Nada más, lo único que sí no me parece, pues, es de que, pues, como que sí no de aquí quiere ser más que un servidor, ¿no? Pero, púpele, creo que él tiene para más todavía, creo que todavía podemos dar unos mejores encuentros. ¿Se podría dar más rivalidades contra, particularmente, estos tres luchadores con los que estuvieron? Sí, mira, muchas gracias por la oportunidad de acercarte y hablar de nosotros, ¿no? Porque hablar de nosotros es hablar de luchadores completos, ¿eh? Luchadores completos que estamos hechos en el gimnasio, que no nada más somos de face y fotitos y andamos figureando, no. Nosotros aquí, en China, Palestina, parte de la Unión Americana, Naucalpa, Necatepec, y hoy conquistando Santa Fe, lo estamos demostrando, ¿eh? Que somos hechos de una sola pieza, ¿eh? Nosotros no somos cualquier luchador. Estamos hechos con lágrimas, sudor, con carencias, con sacrificios, y aquí estamos demostrando, ¿eh? Arriba del ring con quien nos pongan. A mí me da lo mismo lastimar al hijo del santo o lastimar a un preliminar de aquí de Santa Fe. Yo estoy capacitado para eso y más, ¿eh? Y yo no lo digo en un micrófono, yo lo demuestro arriba de un cuadrilátero, ya te lo dije, en cualquier parte del mundo. Y fíjate, algo de la chingada está aquí en Westry y hoy la bomba. Hubo de todo. Algo que me gustó de la función, que desde la primera, hubo lucha libre. Hubo lucha libre, alguien de los que viene pegando y que me gustó verlo acá fue R15 y su tercia que trae. La primera lucha estuvo aquí, damos cura, o sea, son luchadores, esta escuela va a crecer. Y qué bueno, espero que haya una gran fusión en el santuario contra nosotros y contra los del Consejo General de Lucha Libre. Esperemos que estas fusiones se den en toda la República Mexicana, porque hay talento. De verdad, hoy la, dices, se llenó. Pensábamos que nos iba a llenar, no se necesitan estrellas para llenar una arena cuando hay buenos luchadores. Y esto nos van a ver muy pronto, porque vamos a dar de mucho de qué hablar. Cada persona que sale acá, cada luchador, prepárate, Mr. Oriente, prepárense todos, porque nos esperan grandes rivales. No solo vamos aquí, si se puede, Naucalpan, si se puede, la López Mateo, los del Rey Bucanero, Ícaro, todos esos cabrones. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Esta se llama Líderes en Potencia y yo creo que es eso lo que hoy me voy con gran sabor de boca. Gracias.